Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, constituidos en Tribunal de Amparo, resolvieron y ordenaron a la jueza Erika Lorena Aifan anular su fallo judicial para Igor Bidkov y su familia. Además, pidieron cerrar en definitiva el proceso penal. Los integrantes de la sala, constituidos en Tribunal de Amparo, dijeron que la juzgadora Erika Lorena Aifan no acató su fallo judicial. Este fue confirmado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ambas resoluciones, se determinó que Igor Bidkov y su familia no pueden ser juzgados en un caso penal. En su calidad de migrantes, fueron engañados por una red criminal para venderles falsificaciones de documentos. Rolando Alvarado, abogado de la familia, dijo que la juzgadora debe cerrar en definitiva el proceso de su patrocinado. Debe acatar la decisión de un órgano jurisdiccional superior. El efecto de la debida ejecución es anular la sentencia. ¿Por qué? Porque fue muy clara la sala en decir que Igor Bidkov y su familia nunca debieron ser objeto de proceso penal. Ese es el argumento, digamos, sólido de que no habían aplicado las eximentes de responsabilidad penal. Y hoy vemos que en la sala tercera, en el fallo del 19 de octubre del año pasado, confirmado por la Corte de Constitucionalidad, obligan a aplicar las eximentes de responsabilidad penal y reconocen la calidad de migrante, lo cual obvió ilegalmente la jueza Erika Ifán. Y por eso es que le están certificando lo conducente al Ministerio Público y le están aplicando también la sanción de multa. Al finalizar la diligencia, Igor Bidkov, acompañado de sus abogados y unos amigos, agradeció a Dios este fallo judicial a su favor. Aquí estamos. Esa es gloria de Dios. Dios es grande. La justicia siempre, siempre gana. La justicia de Dios siempre gana. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. En ningún momento yo no perdí esa fe. Y ahora, ahora estoy con esa fe fortalecida. Cien mil veces más fortalecida. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias a esa gente que siempre nos apoyaba. Gracias a esta justicia que, que la justicia en Guatemala, ahora ya vemos, sí está, sí hay, hay justicia. Cuando la jueza Erika Lorena Ifán sea notificada de las órdenes judiciales de la sala, en un plazo de 24 horas, debe cerrar el caso penal de Igor Bidkov y su familia. Esta audiencia judicial podría ser el miércoles o jueves.